Nuestro proyecto es una puesta en escena que mezcla un poco de circo contemporáneo, un poco de fisicalidad, de danza. Surge un poco explorando el concepto de masculinidad y los problemas que surgen a partir de, digamos, vivir esta masculinidad tóxica que está en la sociedad, en los hombres. Digamos que también uno de los objetivos del proyecto es abrir un espacio a pensar la importancia de generar este tipo de reflexión desde los hombres y entender cuáles son los problemas o de qué forma la sociedad crea hombres a veces que son incapaces de sentir emociones. Digamos, todo esto viene de la forma en la que vivimos nuestra masculinidad y la idea con el proyecto es como repensarlo. Ha sido una experiencia bastante agradable donde hemos tenido el apoyo de Ciudad del Saber con el Fondo Ingenia. Es una experiencia que vale la pena aprovechar. Muy importante para aquellos grupos, aquellos artistas que tienen una visión diferente de lo que es el arte.